Oye, ¿te enteraste? Hay unos reyes de la ciudadanía que están ayudando a las personas inmigrantes. Aparentemente las personas salen bien contentas. Yo te digo algo, hasta que yo no escucho el testimonio y no escucho a nadie diciendo nada, y así como Santo Tomás, ver para creer. ¿Será verdad lo que tú estás diciendo, que los reyes de la ciudadanía están ayudando en Olive in July a las personas inmigrantes a hacer sus sueños? Nada, tengo que escucharlo. Y yo no he escogido luchar. Oye, yo me vayaba el garrito, no era en la ducha que yo quería día a día. Era lo que yo quería. Y a todo el que no quería, sabemos dónde venimos, sin malas se progresamos. y sin malas se progresamos. Como venimos de abajo, sabemos dónde venimos, sin malas se progresamos. Oye, y esta vaina nadie la va a parar. Esta vaina nadie la va a parar. Nadie. Aquí tenemos a Villa. Aquí tenemos a Villa con nosotros. No puedo con ellos. No puedo con ellos. No puedo con ellos. Estamos de felicidad. Vamos a regocijarnos. de amor para todos. Y vamos a comer chivo. Vamos a comer chivo. Chivo, 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 chivo. Que la granja me da la fiesta a la independencia. Y que me lo regalo, como un huevo ciudadano americano. Villa, 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 Villa. Ok. Villa, Villa. Mucho. Vamos a tumbar la barra. No de 48, 208, 80, 70. No, o ciudadano o ciudadana. ¿Qué es lo que se dice? ¡Je! He visto como una lombra. Normalmente tiene que venir aquí y se soluciona todo. Así que vámonos. Controlaria y Andrés. ¡All right! ¡All right!